Bueno, ya tenemos la próxima comunicación en línea y dijimos, vamos a ahondar un poquito qué es lo que está pasando con las prácticas deportivas en los clubes, donde habitualmente tienen así la grilla de torneos. Bueno, ¿qué está pasando con las selecciones inferiores? En este caso, vamos a ir al rugby, específicamente a Los Cardos. Muy bien, y para eso estamos en comunicación ya con Nicolás Camargo, él es entrenador de Los Cardos Rugby Club. ¿Cómo están, Nicolás? Andrea y Cecilia, informadísimas. Hola, Andrea, hola Cecilia, ¿cómo andan? Hola, Nicolás, muy bien. Es entrenador de las inferiores, de los más chiquitos, también es jugador del club, de intermedia y de primera. Así que, bueno, Nicolás, a ver, sabemos que estás muy comprometido, ¿no? El club ha hecho que los entrenadores vayan incentivando a los más chicos, sabiendo que es un año totalmente atípico y queremos conocer de qué manera lo están haciendo, qué sistemas han implementado. A ver, contanos un poquito. Bueno, primero que nada, yo estoy entrenador con la M12, son los menores de 12 años. Tenemos, por ahí, nos venimos manejando mucho con el Zoom. Por ahí es bastante difícil, por así decirlo, llamar la atención de los chicos. Más que nada porque también los colegios y tienen otras actividades por Zoom, entonces es como que están todo el tiempo frente a la pantalla. Lo que nosotros tratamos, obviamente en conjunto con los entrenadores, con los coordinadores, siempre tratamos de compartir ideas y de estar innovando todo el tiempo para darles motivación y que no, digamos, que no se aburran en sí. Claro, Nicolás, sí, estamos hablando de chicos, de chicos chicos que han sufrido y padecido esta cuarentena extendida y que arrancaron mucho antes que nosotros. Algunos con la suerte de tener patios, otros no, que viven en departamentos. ¿Cómo notan ustedes el estado de ánimo de los chicos? ¿Qué es lo que les dicen? Porque a veces con los entrenadores se abren, les cuentan cosas que por ahí a los papás no. Sí, bueno, obviamente el ida y vuelta ese entre los chicos y los profes, tratamos de que siempre sea orientado a cosas que a ellos les gusta, que tengan ganas de hacer. Por ahí no, al ser tan chicos es difícil decir, bueno, vamos a hacer un entrenamiento. A mí también yo lo veo de parte como jugador en el plantel, que nos conectamos con el preparador físico y entrenamos todos juntos. Y nosotros por ahí al ser más grandes los vemos como otra responsabilidad y sabemos que como equipo eso nos hace bien, entonces lo entrenamos de esa manera. Por ahí los chicos a veces hasta nos conectamos, no sé, charlamos un rato, cuentan un poco qué hicieron en el día, jugamos algún juego, no sé, puede ser un tutti-frutti. Por ahí yo generalmente uso mucho juegos para... Nosotros ahora, por ejemplo, en la 12 hicimos un torneito y los dividimos en grupitos entre ellos. Entonces, no sé, los hacemos disfrazar, por ahí que cuenten algún chiste o hacer alguna competencia entre ellos. Esas cosas por ahí, por ese lado, buscamos la motivación más por ese lado. Claro. ¿Qué pasa con el tema físico, no? Porque también, a ver, Nicolás, hay una cuestión de que los chicos en casa están, como bien decías, más pegados a la pantalla, más sedentarios y sabemos que sobre todo el rugby es un entrenamiento en el que, bueno, por ahí si engordás un poco te ponen de pilar, pero la verdad es que hay que estar medianamente en forma. ¿Qué ha pasado con los chicos? ¿Se han tirado más a chanta? ¿Cómo hacen el ejercicio a través de Zoom? Bueno, nosotros, por ejemplo, hablo de mi categoría en sí, siempre les pasamos algún ejercicio o actividad para que hagan en casa, cuando ellos quieran, no en sí los obligamos a un horario específico, pero sí, por ejemplo, en otras categorías más grandes, ya lo que es juveniles, de 14, 15, 16, 17, sí están entrenando por su cuenta y también con los entrenadores. Así que en todo lo que es preparación física están muy bien entrenados. Incluso también los chicos del plantel. En estas llamadas... No tienen pasando un buen entrenamiento. Nicolás, en estas llamadas que hacen por Zoom, ¿de a cuántos jugadores van preparando este encuentro? Y se vienen manejando, o sea, va variando mucho. Hay días, por ejemplo, que generalmente se les superpone con otra actividad, por ahí extracurricular, digamos un inglés, otro Zoom con otros amigos, ponele, pero generalmente ahí hay un buen número de chicos, por suerte. Qué bueno. ¿Hay alguna modificación o algo que ha establecido la Unión de Rugby de Mar del Plata, de la cual, bueno, aquí depende también Tandil? ¿Se proyecta algo para este año? ¿Es un año perdido? Contanos también acerca de eso. Bueno, la verdad es que no conozco mucho a futuro sobre qué va a pasar con el tema. Sí, en infantiles se va a empezar a trabajar este fin de semana. La Unión estaba organizando encuentros virtuales con otros clubes. Creo que este fin de semana nos toca contra Cuerredón. Ellos nos bajaron un juego, como si fuese un ludo, digamos. Ah, mirá. Y nos dieron la libertad a los profes de organizarlo como nosotros querramos, como agregar preguntas, quitar, y poder una flexibilidad muy grande para poder manejarlo con los chicos según la cantidad que tengamos. Nos posibilita también la comunicación con otros profes para organizarlo en conjunto, digamos, y no que sea la responsabilidad de un solo club. Así que este fin de semana seguramente arranquemos con los encuentros virtuales, que para mí es una buena iniciativa. Los chicos tienen otras caras nuevas también, de otros clubes, se conocen. Está bueno. Va a estar bastante bueno. Ir buscándole la vuelta, sobre todo en lo psicológico, ¿no? Para apoyarlo. Te aprovecho, Nicolás, en este doble rol de profesor y nos contaste, bueno, cómo están trabajando con los más chiquitos, pero en este doble rol de jugador. Ir contactándote con tus compañeros, nos decías que entrenan. ¿Y qué se extraña más, el juego o el tercer tiempo? Y yo creo, va, por lo menos como jugador, por ahí el sábado, lo lindo del sábado es ya llegar temprano al club, el viernes preparar el bolso, estar en el club, pasar un buen rato, obviamente jugar el partido creo que para cualquier deportista, entrar a la cancha y hacer su deporte debe ser lo más lindo. Y lo lindo que tiene el rugby después, yo por lo menos en la Unión tengo un montón de amigos en otros clubes, compartir una comida es lo más lindo. Así que sería el día completo, digamos, el sábado es lo que más extraño. Claro, y ya a nivel todo lo que tiene que ver con el rugby, bueno, a nivel competición internacional, también tenemos entendido que la World Rugby, bueno, está presentando algunos protocolos, ¿no? Porque es un, a ver, es un deporte netamente de contacto, uno piensa en el scrum, piensa, bueno, van a tomar agua, van, o sea, hay ahí una problemática grande. Ustedes lo dialogan también con sus compañeros, el hecho de decir, viste, que acá somos como todos técnicos, ¿no? Tendríamos que jugar de esta manera, entrar tantos a la cancha, no sé, dividirnos en el vestuario, ¿también se charla de esto? Mirá, la verdad es que de ese tema no estoy muy enterado, sí, en mi opinión, por ahí es, va un poco más también en lo que el municipio trate de lograr, como van de a poquito volviendo a actividades, yo creo que, que por ahí el rugby podría volver tranquilamente, por lo menos a lo que es el entrenamiento en el club y, obviamente, llevando a cabo las medidas de seguridad y esas cosas y el control que hay que tener, pero por lo menos para poder entrenar en el club y esas cosas estaría, estaría muy bueno. Bueno, aprovechá mandar, si querés, saludos, compañeros, novia, no sé, que aproveche. Bueno, tampoco lo comprometamos, Cecilia, no sé. Que aproveche que te están viendo todos. Un saludo abierto, Nicolás, a ver, a la familia de Carlos, ¿a quién más? Contanos. No, bueno, más que nada agradecer a Fito que me dio el lugar. Fito Gastaldi, el presidente del club. A Fito Gastaldi, el presidente del club, que me dio el lugar para charlar un poquito y contar esto que venimos haciendo en el club. Y, nada, por ahí también mandarles saludos a todos los profes que están trabajando desde la compu, que es bastante difícil. Y por ahí a los chicos, a todos aquellos que van a algún club o representan alguna institución, que aguantemos un cachito más, que yo calculo que esto dentro de poco ya va a terminar. Tenemos que terminar pronto. Qué bueno, tiene el espíritu optimista propio del jugador de rugby, ¿no? Así es, y una linda sonrisa también. Así que, bueno, le mandamos un beso a Nicolás. Muchísimas gracias por esta comunicación con Informadísimas aquí en el canal y en la radio del ECO. Andrea, Cecilia, muchas gracias a ustedes. Gracias, Nico. Buenas jornadas. Nicolás Camargo, entrenador de los Cardos Rugby Club.